¡Hola de nuevo! Bienvenidos al canal trucos caseros para todo. Hoy vamos a conocer diferentes tipos de té de hierbas y sus beneficios para la salud. Té de manzanilla. La manzanilla es una de las hierbas más populares y más conocidas que se utiliza en todo el mundo. El té de manzanilla ayuda a reducir el estrés y a digerir los alimentos. Se asegura un sueño tranquilo y reduce los problemas de insomnio. Las personas que son alérgicas a la manzanilla deben abstenerse de beber este té. Té de lavanda. Las flores de color púrpura, blanco y rosas secas se utilizan para preparar té de lavanda. Es un té de hierbas medicinales que se utiliza como una hierba perfumada en todo el mundo. Ayuda a reducir los problemas respiratorios, tos, asma, bronquitis y la temperatura del cuerpo y se utiliza para tratar la fiebre. También ayuda a curar úlceras, llagas, cortes y heridas. Té de melisa. Es muy beneficioso para nuestra salud y eficaz para reducir el estrés y calmar los nervios. También ayuda a controlar problemas de tiroides y disminuye el insomnio y la ansiedad. Aumenta la capacidad de nuestra memoria y refresca nuestro estado de ánimo. Reduce los problemas de estómago, sistema digestivo y flatulencia. Té de menta. Es un té calmante hecho de hierba aromática de menta. Reduce los problemas de vómitos, mareo y náuseas. Fortalece nuestro sistema inmunológico y le da protección al cuerpo contra la tos, asma y limpieza de la congestión, dolores leves y dolor crónico. Las personas que sufren de problemas de corazón deben evitar beber té de menta ya que podría deteriorar su salud. Té de canela. Tiene muchos beneficios para la salud y es muy fácil de preparar. Es muy beneficioso para la pérdida de peso y mejora nuestra fuerza física para luchar contra los virus y también ayuda a controlar el azúcar en la sangre. El té de canela se vuelve aún más eficaz cuando se mezcla con miel. La publicación de esta información no constituye la práctica de la medicina y esta información no reemplaza el consejo de su médico o de otro profesional de la salud. Antes de emprender cualquier curso de tratamiento, el lector debe buscar el consejo de su médico o de otro profesional de la salud. Si te pareció útil este vídeo puedes darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.